Bueno, comandante, imaginamos que a esta altura de la tarde usted ya tiene un reporte bastante importante de todo el país. Si yo le preguntara cuáles fueron los sucesos más graves vividos el día de hoy en esta jornada eleccionaria, ¿qué me diría? Sí, señora, con mucho gusto. Estamos muy contentos en primer lugar, Mabel, como fuerza de seguridad que estuvimos como encargado de custodiar este evento cívico del día domingo. Y a estas horas venimos cerrando, creo que dentro de la normalidad. Y estamos contentos, nos sentimos contentos y agradecemos a la ciudadanía, a ustedes, los medios de comunicación y también a los representantes de los partidos políticos por el comportamiento cívico y pacífico más bien que tuvieron el día de hoy, incluso ayer. A esta hora tenemos una cantidad de 12 denuncias, 116 incidentes, en total hasta esta hora 6 aprehensiones. Esta mañana tuvimos el incidente mayor en la zona de Paraguay, donde una persona ha sido lesionada. que fue atendida en el hospital, hay dos personas aprendidas como consecuencia de ese hecho. Y después obtuvimos otro hecho que haya ameritado la detención a algunas personas como consecuencia de una lesión o de una dificultad o un conflicto que haya habido. Entiendo. ¿Hay personas detenidas en esta jornada eleccionaria, comandante? Sí, tuvimos seis, en total seis personas detenidas, seis personas aprendidas. Esta mañana dos en la zona de Paraguay y a nivel país más cuatro. Hasta esta mañana sigue el trabajo. Están todavía la gente dentro de los colegios votando. En este momento creemos que ya están los ánimos más calmados porque la cola era muy larga. Nosotros también estábamos preocupados como órganos de seguridad ante esta situación. Pero hasta ahora ya estamos en una mejor situación, ya más calmada la gente. Entonces también nosotros estamos contentos en ese sentido, señora. Entiendo. Comandante, ¿la guardia para los candidatos, los distintos candidatos, va a permanecer? ¿Hasta qué hora permanecerán con resguardo policial los distintos candidatos el día de hoy o mañana? No sé, ¿cómo hayan dispuesto ustedes? No, nosotros le hemos puesto a disposición de cada uno de los candidatos la cantidad de custodio que ellos necesitarían. Lógicamente, como órganos de seguridad, nosotros le vamos a hacer las recomendaciones toda vez que ellos acepten. Y la mayoría de los candidatos han aceptado, tienen todavía hasta esta hora, van a seguir y probablemente amanezcan con ellos. Mañana vamos a conversar con cada uno de ellos, de tal modo a que de nuevo podamos coordinar para traer a los compañeros de trabajo de nuevas unidades. No, no hay dificultad en ese sentido. Juan, ¿qué cantidad de gente llegó a movilizar el día de hoy, comandante? Señora, no te escuché bien. ¿Qué cantidad de efectivos policiales fueron movilizados el día de la fecha? En total, 27 mil, una cantidad de 26 mil aproximadamente en calle. Un grupo minoritario que estuvieron haciendo trabajos administrativos como identificaciones, entregando documentos de identidad. Y algunas oficinas como el hospital de policía, los institutos de formación que han quedado lo mínimo para atender a algunas cuestiones de oficina. Pero un total, el 95% del efectivo policial estuvo en la calle hoy. Entiendo. Esta denuncia que hubo en algún momento, creo que hacia Canindeyu, que supuestamente había gente amenazada y cosas así, ¿se llegó a chequear, a comprobar, comandante? Sí, señora. Eso fue lo primero que hicimos cuando vimos que se ha socializado esa denuncia. Entonces, rápidamente tuvimos que intervenir. Hablamos incluso directamente con el personal que estuvo en ese colegio designado para el custodio. Y hablamos con ellos, con los tres colegios habilitados en la localidad de Udipipa. Y ninguno de esos colegios tuvo ese tipo de incidentes, ese tipo de denuncia. Sí hubo una dificultad de una persona denunciada por inducir al voto o acompañar a una persona hasta el cuarto oscuro. Entonces, tres jóvenes intervinieron ahí. Hubo unos empujones. Se le tuvo que sacar a la persona, pero la persona que fue acompañada votó y terminó el incidente. Es la única dificultad que tuvimos en la zona a esa hora. No hemos tenido denuncias, no hemos tenido registros de un hecho de esa naturaleza que se denunció.